bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas el objetivo del día de hoy muy claro conseguir las últimas skins del pase de batalla que nos faltan a vp crack off que la última vez no la pudimos sacar y la acabé vendiendo la glocaxi la galil el au todas y cada una de ellas la vamos a conseguir en el vídeo del día de hoy así que vamos a ver cuánto tardamos os recuerdo que con el código black recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin recordar mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activo con el código black que además os da un 10% extra en vuestro depósito tenéis el sorteo para depositantes de 5 dólares que son 5 llaveros el sorteo para depositantes de 25 dólares que son tres cuchillos sorteo para depositantes de 50 dólares 3 m 4 1 s fade y por último el mega sorteo del mes que ya está a punto de acabar son 5 gemas para la gente que deposite 90 o más os recuerdo que si entras en ese sorteo tanto al de 50 25 como el de 5 entráis de manera gratuita si no está el de 90 y entráis al de 50 pues al de 25 y al de 5 de manera gratuita vale así que compensa según lo que depositéis perdonad y dicho esto vamos a jugar hoy chicos y chicas bueno jugar me entendéis no vamos a hacer una cosa y es tengo 2500 dólares y lo que quiero hacer es esta batalla ganarla y meterme en esta ganarle meterme en esta y si dios quiere nos metemos en esta 47 mil pavos le han dado aquí al compañero este a eso es una absoluta locura pero como sabéis muchas veces hemos hecho en el canal lo de los contratos de ir por un arma mala y subiendo 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 y esto me encantaría hacerlo con vosotros así que podría ser una serie del canal la verdad así que vamos al lío si os gusta este tipo de contenido de batallas de caja hacérmelo saber luego vamos a ir por supuesto a los upgrades vale y vamos a ver dónde nos quedamos podemos palmar en alguno y luego ir a los upgrades se irá viendo vale esa batalla es de cajas de 35 pavos personalmente a mí me gusta mucho porque esta caja no te hace palmar en exceso vale a qué me refiero cuidado con esa tío le está tocando todo el rato a este o sea no saca no saca primero ya 200 pavos pero qué cojones es esto para ya y ahora una príncipe pero este tío le puede parar aquí los pies vale lo que iba a deciros como veis en la skin más barata que ha dado son 10 pavetes está vale no gracias agradecido es una caja que no vais a palmar todo el dinero que pongáis típica caja que os da que yo que se imaginaros una caja de 50 pavos que os dan un arma de 5 de 2 me toca los cojones la verdad pues esta caja no es así no vas a palmar del todo entonces caja para la gente que no quiere arriesgar tanto está bien si te toca como veis el avp la usp la meca industria y la charlatán está de puta madre más que dobláis por una caja de 35 pavos está muy bien nosotros estamos remontando estamos a 100 pavetes cuidado que se te lía eva cuidado que se te lía vamos a ver si es posible le da la charlatán vale 18 pavos la charlatán como veis si está en fiel test en minimal wear vale mucho si está en un estado no tan bueno pues pues palmas 462 necesitamos algo necesitamos un drop que mereja la pena este va a ganar bastante ahí lo tenemos 407 está chungo tío está chungo la golem que le da a los dos bueno la hazard está vale no 145 pero es que claro si le siguen dando necesitamos algo de 100 pavos si necesitamos algo le vuelva a dar una golden coil yo estoy flipando con este pibe 673 ya lleva más de lo que vale la batalla vale estamos a 80 pavos prácticamente chavales necesitamos algo le toca también a él era nuestra oportunidad tío era nuestra puta oportunidad y le toca también a el tío que rabia estaba ahí estaba ahí la batalla que veo yo bajamos en segunda posición a sellado 1400 si no me equivoco es cuadruplicarse prácticamente es una absoluta locura y nos quedamos con 1873 y antes de continuar con el vídeo tenéis que conocer pirates swap una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices os enviarán dos ofertas una la que enviaréis a la página y la segunda en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando abajo a la izquierda podéis poner el código black para que os añada un 35% en vuestro depósito que como veis tiene un montonazo de formas de añadir balance y segundo en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambie es pudiendo ganar hasta 10 dólares y ahora sí que sí seguimos con el vídeo y esta de 1867 y tiene tres cajas pero esto es una fumada o sea esta esta batalla es obligado que o en la de mariposa o en la de carambis te toque algo para ganar dinero porque a lo mejor ganas la batalla y palmas dinero porque te toca estas dos cosas y la cara de tonto que te quedas ese puede ser el vídeo más corto de la historia en cuanto a batallas tú y cojones por favor pues ya ha perdido no me tiene que tocar un carambi de la hostia chicos no me jodas tío no no es suficiente y en la caja de 545 no te van a dar algo que valga tanto cuidado nos quedamos al lado ya está o sea qué cojones acaba de ocurrir vamos a hacer los agres vamos a ir viendo chavales los tengo aquí apuntados madre del amor hermoso al menos que me salgan los agres chicos 234 pavos para ello puedo poner esto y por poner esto venga va perfecto aconseguimos cuidado cuidado que se puede venir remontada cuidado que se puede venir remontada vale voy a hacer esto no perfecto lo hacemos vale la conseguimos también ok no es mal que por bien no venga supongo voy a hacer esto y me da que ahora va a ser a la izquierda tío creo que sí acertado a la izquierda que es derecha pero me entendéis la conseguimos vale voy a hacer esto de nuevo creo que va a ser izquierda cuidado que creo que es aquí hoy me sale o sea hoy lo que normalmente no me sale me está saliendo todo el rato y ahora que me queda en la galil rainbow spoon esta me flipa tío a 66 pavos pues puedo meter la cata y creo que ahora va a ser derecha a esa izquierda tío alguna si es izquierda no alguna tenía que fallar menos mal que ha sido la barata puta madre a ver vale no deja ahora si deja ahora si deja 57 78 no me la quiero jugar tanto pues ya lo hemos conseguido chavales sólo hemos palmado uno y la claro el caso es para intercambio otra no es el peor vídeo de mi vida para intercambio también la galeta dejó 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 hoy no es el día hoy definitivamente no es el día chavales como que no hay ninguna qué locura qué locura voy a hacer una locura más o sea que una a ver 338 pavos voy a hacer esto uno para cuatro underdog es cuchillo caca esto que y barbaridad de día que dice el loco que dice el loco aquí se trata de que alguno consiga cuchillos a poder ser no yo la verdad eso vp tiene muy buena pinta no 51 le das a neox un cuchillito eso me gusta vale le das a script un cuchillito al mono he ganado pues nos vamos con esto mil pavos más 1461 bueno chavales nos vamos con esto por el corazón que os haya gustado el vídeo espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente chao chao